El tiempo pasa Y no te puedo olvidar Echele mi Durango, una tambora El tiempo pasa Y no te puedo olvidar Te traigo en mi pensamiento Constante mi amor Y aunque trato de olvidarte Cada día te extraño más Las noches sin ti Ahora andas mi soledad A veces he estado a punto de irte a buscar Dime que cosa me hiciste Que no te puedo olvidar Si vieras Yo como te recuerdo Y a mis locos deberes Le pido a Dios que vuelvas Si vieras Yo como te recuerdo Será porque aún te quiero Espero que tú Escuches esta canción Donde quiera que te encuentres Espero que tú Al escucharlas de jueves De mí Como me acuerdo Quiero de ti Si vieras Yo como te recuerdo Yo como te recuerdo Y a mis locos deberes Le pido a Dios que vuelvas Si vieras Si vieras Si vieras Si vieras Yo como te recuerdo Será porque aún te quiero Espero que tú Escuches esta canción Donde quiera que te encuentres Espero que tú Al escucharlas de jueves De mí Como me acuerdo De ti